Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Lo que vamos a ver hoy es esta página que nos va a permitir unir mp3 de forma ilimitada. He dicho mp3, pero puede ser cualquier formato. Permite más de 300 formatos, por lo que no vamos a tener problema en ese sentido. Dejaré el enlace en la descripción del vídeo para agregar pistas. Tenemos dos opciones, o arrastrar o buscar con el explorador. Vamos a arrastrar. Esta es un web. Los web tarda un poquito más en cargarlos, puesto que ocupan mucho más espacio. Pero mientras carga podemos agregar otra. Esta vez vamos a utilizar el explorador de archivos. Le damos ahí y vamos a buscar ya manualmente. Esta vez va a ser un mp3. No hace falta que sean dos solamente. Pueden ser infinitas. Voy a agregar otra más. Para quitar, seleccionamos la pista y le damos a la papelera. Para ordenar, aquí tiene la flecha. Es todo muy intuitivo. Si queremos quitar alguna parte de una pista, aquí tenemos... Esto se hace con el botón izquierdo, manteniéndolo pulsado. Nos deslizamos hasta la ubicación perfecta para nuestro gusto. Tenemos un botón para que suavice el comienzo, para que no comience de forma brusca. Bueno, y aquí tenemos otro botón que cuando esté activado estará en verde y hace que el cambio o la transición hacia la otra pista siguiente sea de una forma suave. Este deslizador también se puede modificar desde aquí, de una forma más precisa. Tenemos un play para escuchar. También podemos pulsar el espacio, la pista que tenemos señalada. Podemos elegir el formato de salida, que hay WAF, FLAG, mp3, m4a. Otra cosa a tener en cuenta. También se puede cortar música. No solo sirve para unir, sino si solo tenemos una pista, estamos haciendo un recorte. Si está todo a nuestro gusto, le damos a unir. En unos segundos tendremos ya nuestra descarga preparada. Podemos enviarlo directamente a Dropbox o Google Drive. Vamos a descargar. Aquí tenemos nuestra mezcla. Vamos a ir a propiedades para ver la calidad. Botón derecho, propiedades. Pestaña detalles. La calidad es 320. La duración, el conjunto de las tres que hemos agregado. Y nos pone aquí los tres artistas. En este caso solo uno. Por eso aparece repetido tres veces. Pues nada más. Espero haberme ganado un like. Y sobre todo también espero que tengan un buen día. Chao. Chao. Chao.